Acaba de una vez con esta historia, apúntame directo al corazón Dispara fríamente a que me roba, te juro que me haces un favor Después de que no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané, y solo porque tú ¿Cómo dice? Y solo porque tú, no supiste soportarme por eso Y solo porque tú, no supiste soportarme por eso Pensando lo mejor, ¿por qué morir? Realmente cuanto puedes merecer, si tú te mueves solo con dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú, me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú, no supiste soportarme por eso Y solo porque tú, no supiste soportarme por eso Acuérdate O sea, no supiste soportarme por eso No supiste soportarme por eso Baija Gracias por ver el video.